Bienvenidos al sorteo Loto. Loto, te cambia la vida. Muy buenas noches queridos jugadores, bienvenidos a un sorteo más. Hoy viernes 26 de agosto del año 2022. Son las 9 en punto de la noche, te saluda Milka Torres. Y me encuentro en compañía de nuestros observadores que están presentes para dar fe y legalidad a cada uno de nuestros sorteos. Jugadores, espero tengas tu guía Catracha en mano para jugar y ganar a lo Catracho. Pero antes te quiero comentar que puedes ganar dinero al instante con Instacash. Son 4 juegos, selecciona tu favorito y gana. Atentos porque te voy a dar a conocer tu primer número ganador con su primer dígito suerte. 3, nuestro segundo dígito, atentos. Suerte, 6, nuestro número ganador, 36, con su Catrachada, tu estaca. Con mucho gusto te voy a conocer tu segundo número ganador con su primer dígito, suerte. Este es el 2, nuestro segundo dígito, atentos. Este es el 3. Con mucho gusto te voy a conocer tu número ganador, 23, con su Catrachada, Garrobo. Con mucho gusto te vuelvo a repetir, jugador, tus números favorecidos para premiados. Posición 1, 36. Posición 2, 23. Muchas felicidades. Jugadores, acompáñanos a pegar y a ganar junto a Pegatres con Natalia. Muchísimas gracias Milka, querido jugador. Espero tengas tu boleto en mano y estés atento porque tu primer número ganador es... Suerte, este es el 36. Segundo número ganador, atentos, porque este es el 78. Tercer y decisivo número ganador, atentos, porque este es el 50. Con mucho gusto te repito tus tres números favorecidos para Pegatres, 36, 78 y 50. Acompáñame a hacer tus sueños una realidad en diaria. Pero antes, querido jugador, qué alegría poder anunciarte que con el número ganador 71 y su símbolo de sueño zapatos, a las 3 de la tarde pagamos más de un millón de lempiras. Ahora sí, se viene tu número favorecido, tu dígito favorecido para diaria, este es el 1. Segundo, dígito favorecido, atentos, porque este es el 9. El número favorecido es el 19 con su símbolo de sueños, mariposa. Pero si estás buscando multiplicar tu premio, vamos con Milka en MultiX. Muchas gracias Natalia. Jugadores, atentos, porque tu esfera favorecida en esta noche es suerte. Atentos. Esta es 2X, recuerda que tu número ganador en diaria se multiplica dos veces por el mismo monto invertido. Pero si eres jugador para más uno, atentos, tu número favorecido en esta noche es suerte. Atentos. Este es el 8, con mucho gusto te repito tus números favorecidos. Para diaria 19 con su símbolo de sueños, mariposa. Para MultiX 2X, para más uno, 19 más 8. Muchas felicidades. Nos despedimos deseándote una hermosa noche. Y recuerda Natalia que ganarse la Loto también es alegría y diversión. Y vos, ¿cómo te la vas a ganar? Loto te cambia la vida. Nos vemos en el próximo Sorteo Loto. Loto. ¡Sorteo Loto! ¡Sorteo Loto! ¡Sorteo Loto! Gracias.